Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al capítulo número 3 de Tomb Raider. Bueno, este juego no tiene ningún número por el medio en el nombre, así que no será trabalenguas como otras veces. Lo dejamos aquí en el capítulo anterior, después de que nuestro amigo Rod se desmaye por esa pedazo de herida en su pierna, que no pinta nada bien, y dijo que la maleta donde llevaba lo de enviar mensaje de socorro y donde llevar el medicamento y demás, estaba en su mochila, que se la llevaron los lobos. Y nos enfocaron... Ahí arriba, creo que había sido ahí arriba, un lobito, así que tendremos que ir ahí. Me da a mí... ¡Oh, no! Eso no lo había visto yo. ¿Hola? ¿Qué hay para encender algo? ¿Lo cual voy a hacer ahora? Iluminación, desafío completado. Una de diez estatuas iluminadas, hostia. Ah, es verdad, habíamos mejorado la bolsa. Bueno, la bolsa no, los bolsos de Lara, para llevar más munición, así que a ver. Pero es que hay algo. ¡Pi-za! O voy a morir sus altos. Mira, aquí hay algo para quemar. Vale. ¿Y esto? No lo puedo quemar, ya son nada. Cosa rara. Por ahí puedo subir... Otra cajita. Tendré que mirar si tengo para mejorar cosas. ¡Ey! Una caja de tesoro de estas. Debió de pertenecer a un marine de los Estados Unidos. Había muchos en la isla o solo una avanzadilla. Examina para buscar información oculta. Estas marcas representan amigos perdidos o enemigos eliminados. Sea lo que fuere, necesitaba ver. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Sea lo que sea, Tachoro 50. Estas ruinas... Son del periodo Kamakura. Todo esto pertenecía a Yamatai. Arriba. Esto no lo puedo quemar. Otra cajita. Flechas que había ahí detrás. Bueno, primero miremos todo. Antes de subir. Otra cosa con estas cuerdas raras. No sé para qué es. Podría ir ahí. Allí brilla algo. ¡Oh! ¡Hostia! Quita, quita, quita. Uno de quince... Tesoros GPS. ¡Joder, Lara! Estás hecha una mona. Ahí. Por lo que veo, podemos llevar 30 flechas a casa ahora. Ah, mira, aquí me dejé un libro. Coño. Debo confesar que nunca he conocido a una mujer igual. Hermosa, pero inescrutable. Incluso calculadora. Siempre va acompañada de las sacerdotisas del sol. El general de sus ejércitos es el único hombre a su servicio. Cuando nos hemos reunido a solas, me he dado cuenta de que la reina no es lo que aparenta ser. Mi señor me ha enviado para espiarla y evaluar el poder de sus ejércitos. Pero ahora siento que es ella la que me evalúa a mí. Quizá mi señor haya subestimado el peligro que entraña Yamatai. Aunque no puedo determinar el verdadero poder de su guardia de la tormenta, tengo la sensación de que no podemos tomar a la ligera a la reina del sol. Vamos, que es chunga la tía. Oye, mira, una estatua. ¿No la quieres? Bueno. Subamos más. Otra de estas. Ah, bueno, esta es para una tirolina ahí. Hice bien entrarme la antorcha hasta aquí arriba. 300 puntacos. Bien, bien. ¿Aquí puedo subir? ¿No? Ah, sí. Oh, oh, vale, pero ahí no. Casi me mato. ¿Hay algo ahí? No. No. Fío. Lobo. Lobo, lobito. Lobito. vale y esto no agua con una bajada cojonuda que nos apetece probar hola algo me dice que es por aquí suelta coño que paso aquí no creo que haya nada ahí sí no 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 puedo bajar rápido no 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 bueno busquemos manera de bajar rápido que creo que es por aquí venga venga esta Lara está hecha una manita a su madre mía esta Lara está hecha una manita a su madre mía se descojonan no 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 supongo que El plan es subir eso a la torre de rato. Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones. Pues sí. ¿Qué le haga yo? Dímelo, venga. ¿Cómo que no, hombre? Ah. Creo que no soy de esa clase de crof. Sí, lo eres. Pero todavía no. Cuando mira. Pues espero aprender rápido. Estoy todo tranquila. Solo... Ten cuidado, Lala. Bueno, tenemos un piquito nuevo. Violet. Nueva herramienta obtenida. ¿Cuál es mejor que pruebes primero el violet en esa pared de piedra? Vale. Hostia, hay pocas, ¿no? Madre. Todo lo que brilla. Ah, mira. Y ahí arriba está la antena. Ok. Pero bueno, lo primero es lo primero. Vale, hombre. Ahora agradezco el entrenamiento de Roth. Las caminatas, las escaladas. Es como si me hubiese estado preparando para esto desde el principio. Está claro que en la isla vive gente. Y que están organizados. Sí. Mata y repluta. Pero, ¿por qué? Son una especie de secta. ¿Una secta de qué? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? No sé. Equipo. Piolet se puede mejorar. No, esto es el pico nada más. Ah, no. Ahora en vez del pico normal tenemos Piolet. A sac. Vale. Pues la pistola. Cargador aumentado. No. Corredora ventilada. El retro... El... Y aumenta el daño. Prefiero esta. Me quedan 120 algo. O sea, 200... 250 y 300. Bueno. Y habilidades. ¿Qué me subí antes? A la del bolsillo. Esto no me deja. Tampoco, 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 tampoco. Así que de cazadora, nada ya. La cosa es aquí. Consigue recompensas adicionales al saquear cadáveres de animales y suministros de comida. Consigue gastos adicionales al saquear, iluciosamente, cadáveres de animales. Los arcares son... Los arcares son... Blablablablablabla. Vamos a poner esta. Vale. Y ahora me deja poner esto. Conseguirás munición adicional al descubrir los bolsillos ocultos de los enemigos muertos. Ok. Será la siguiente que ponga. Porque la munición es bienvenida. Bueno, Lara. A trepar toca. Puedo subir por aquí. Escala con tu red. Pulsa X para subir por una pared. Ah, mira. Mola. Ah, puedo hacer así también, pero a ver. Vamos, que ahora puedo tomar atajos, ¿no? Estoy a ir ahí arriba. Voy a intentar ir a la cueva esa hora. Vale, aquí estaba la cueva. Pues vamos a echar un ojo. Quiero ver que hay aquí. Esto será secundario, pero... Si no entorcha... Hostia, no veo una mierda. Uy. Espero no haya agujeros en el suelo. O cosas así. A mí ya me da miedo por el Dark Souls. Parece que aquí tengo... Tuma de los indígenas. Tengo para hacer un punto de control. ¿Por qué no? Paso de coger esto, porque... Esto me da que van a ser puzles a lo bestia. No, la verdad es que tanta calavera. Oh, 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 oh. Vale, aquí sobran cuerpos de estos. ¿Puedo subirme ahí? No, 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 no. No, 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 no. Tendré que quemar los cadáveres, en serio. Porque esta pese más. Eh... No, mal, mal, mal. Súbete ahí, cojona. Antes me subo ahí a la primera y ahora no. Me cago en todo. Lo que pasa es que antes fue un bujo. ¿Qué fue eso? Si antes seguía ahí arriba, porque ahora no. Quiero saltar allí para coger la antorcha y quemar esos cuerpos. Pero ahora parece que no me deja. Me cago en todo. No, pues no me deja. Y más fuego no me deja. Y más fuego no me deja. No me deja agarrarme ni nada. A ver. Tampoco me está dejando agarrarme ahí. Vale. Y ahora os quemo. A ver. Vale. Si la idea la tenía, pero no era capaz. Joder. Esto es para volver a bajar. Esto estará construido en honor a su sacerdotisa. Increíble. ¿Y esto? Coño. Que de cosas. Coge, coge, Lara. Coge. ¿Ya está? La he metido ahí para el bolso. Ahora nos vamos aquí. Agregando leches. Espera, que no veo nada. Aunque bueno, no. Mejor vamos atrás. Y lo dejo en el campamento de ahí atrás. Que además tengo un punto y voy a subirlo. Que no estoy en muchísima experiencia a coger ese tesoro. Madre mía. Exagerado. Así que lo dejaré aquí. Hostia, me dio también muchos restos. Joder. Aumenta la precisión de los disparos y el daño. Ok. Tenemos casi la pistola también a tope. Tres, cuatro, cinco. Necesitamos cuatrocientos. No, trescientos setenta y dos. Habilidades. Aquí nada más me puedo poner. Esta de saqueo que dije. Nos quedan estas dos. Pondrá de superviviente la siguiente. Pues bueno, gente. Esto que hemos hecho, bueno, era algo opcional. Pero bueno, está bien. Nos hemos chetado a cosas. Y eso me gusta. Siempre es bueno. Así que. Aquí empezaremos en el siguiente episodio. Espero que os esté gustando. Comentar, compartir, darle a like y esas cosas. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.